el compromiso se demuestra en cada pelota y yo siento que los jugadores de fútbol y nos pasa a nosotros en la vida terminamos normalizando las cosas por eso es que yo no sé si esta declaración es un propio llamado de atención para él mismo de decir carajo estoy jugando para el Manchester United tengo la 10, gano 350 mil libras a la semana estoy con un equipo que no es malo porque esta plantilla de Manchester United no es mala incluso con lesiones tenemos un top 4 por jugar tenemos una FAQ por jugar ¿por qué carajo no vamos a sacar esto adelante? entonces Marcos lo que esperamos es que se vea en la cancha porque y aquí si me empiezo a calentar que ayer me regañaron que estaba bravo ayer si no pero hoy si muchachos los fanáticos del Manchester United estamos hartos de las palabras hartos yo llevo 10 años leyendo comunicados llevo 10 años leyendo Bounce Back Football Club vamos a reponernos esto es solo una derrota esto es temporal vamos a salir adelante carajo Marcos entiende también a los fanáticos del Manchester United yo entiendo que hay temas mentales yo entiendo que hay dificultades yo entiendo el contexto complicado que es jugar para el Manchester United pero en qué momento nos entienden a nosotros como fanáticos que somos los que recibimos las burlas que somos los que nos fumamos partidos horribles que somos los que nos fumamos goleadas en contra que somos los que vemos que el equipo no da más allá de Eric Ten Hag porque a Eric Ten Hag se le pega por todos lados de todas las formas en todos los colores y detrás de los directores técnicos han pasado agachados los jugadores entonces nosotros como fanáticos también nos duele nosotros como fanáticos también sufrimos nosotros como fanáticos también sentimos la apatía de ustedes los jugadores en la cancha entonces yo entiendo de tu parte pero cuando nos van a entender ustedes los jugadores a nosotros cuando se van a salir a romper la cabeza porque si muchachos hay partidos donde las cosas no salen y yo lo entiendo y hay momentos donde el técnico no tiene idea y yo lo entiendo pero como carajo no corre si juegas para el Manchester United como carajo no metes como carajo no empujas como carajo no puteas a tu compañero como carajo pasa eso en que momento llegamos a ese nivel de apatía como equipo de Manchester United y a mi eso me duele muchachos me duele ver un partido de jugadores caminando la cancha perdiendo 2 a 0 perdiendo 1 a 0 que el Liverpool nos meta 7 que el Liverpool nos meta 5 que el City nos meta 6 que el Wrighton nos meta 4 que el Brentford nos meta 4 que el Sevilla nos meta 3 un poquito de empatía también con los fanáticos del Manchester United porque si no sentí o sea sentí que fue mucho desahogo pero también merecemos una disculpa y un perdón sincero y honesto y no de Rashford de todos aquí lo incluyo a todos de Eric Ten Hag de la directiva de la dirección deportiva y de todos los jugadores bueno venimos fumando una década de decepciones de fracasos de burlas de ver como nos pasan por encima en todo el Manchester United hay partidos donde no se ve en la cancha y eso pasó con Ten Hag pasó con Solskjaer pasó con Mourinho pasó con Van Gaal pasó con David Moyes eso es inaceptable para un club de la talla de Manchester United inaceptable para un Old Trafford que se llena partido a partido inaceptable para un club que vende camisetas como loco inaceptable para un club donde los fanáticos nunca les hemos soltado la mano nunca yo nunca le he soltado la mano a este club estoy desde 2011 acá y muchachos si me he perdido 5 partidos en toda esta época en 14 años creo que les estoy exagerando y yo estoy cansado estoy agotado estoy frustrado estoy triste también Rashford yo también estoy frustrado agotado y triste y también están los demás fanáticos así estamos todos en el mismo saco entonces claro cuando sale un técnico a declarar cuando sale un jugador a declarar los fanáticos es totalmente lógico que salten a decir lo que quieran decir porque así como ellos se expresan nosotros también tenemos derecho a expresarnos son unos sinvergüenzas son unos apáticos son poco profesionales y esto incluye desde el que está en la parte más alta del Manchester United hasta el que está en la parte más baja del Manchester United porque aquí no se salva nadie porque Hannibal Mezbril lo vendíamos como Zidane fue al Sevilla y es un papelón Donny Van de Beek fue al Frankfurt es un papelón Álvaro Ferrande fue al Benfica es un papelón Jadon Sancho se fue al Dortmund es un papelón los que están a préstamo los que juegan en la cancha los titulares los suplentes el cuerpo médico todos han dado vergüenza entonces yo también pido que si vamos a tener empatía y vamos a tener vamos a darle el beneficio de la duda a Rashford cuando carajo nos dan el beneficio de la duda a nosotros como fanáticos porque a veces sentimos que nos duele más a nosotros desde Sudamérica desde Inglaterra desde China desde Japón desde donde ustedes quieran que a los propios jugadores que están en la cancha y eso no puede ser posible y eso no se puede aceptar de verdad muchachos esto es un tema muy complicado muy complicado porque empezamos a tocar fibras empezamos a tocar fibras de los fanáticos también empezamos a abrir heridas que están ahí y que nos hemos aguantado y que seguimos ahí y seguimos viendo los partidos y seguimos estando y no nos dan rendimiento y no hay actitud y no hay cojones no le ponen no le ponen porque lo vemos nosotros a mí nadie me tiene que venir a decir en Twitter Jairo tú eres un anti Rashford tú ¿por qué levantas la voz? ¿por qué te molestas? ¿cómo carajo no me voy a molestar? si tengo 10 años fumándome lo mismo en algún momento me tengo que molestar así como Rashford sale a dar declaraciones en un medio pues yo también tengo derecho a decirme y sentir como fanático que estoy cansado muchacho estoy agotado ya de ir a un derby de Manchester cagado encima pues estoy cagado encima de lo que va a pasar el domingo que nos metan 6 que nos metan 5 que nos metan 7 muchachos hoy hoy y ustedes saben que yo les hablo como me siento por eso es United a mi manera yo aquí no me pongo filtros yo aquí no nada mire y no me importa como no me importa nada realmente y mucho menos hoy no puede ser que yo hoy viernes esté sin una mínima sensación de que podemos sacar un punto en Etihad un punto yo no estoy pidiendo que ganemos estoy pidiendo que saquemos un punto ¿cómo es posible que hayamos llegado a este nivel de mediocridad como club? ¿cómo es posible? y díganme ustedes con el corazón en la mano ¿quién carajo siente que vamos a sumar un asqueroso punto en Etihad del domingo? ¿quién lo siente? díganmelo sinceramente con el corazón en la mano porque yo no tengo ni una expectativa ni una eso es una vergüenza muchachos a lo que hemos llegado como club entonces claro que si sale Marcus Rashford a declarar le van a caer encima y está bien que le caigan encima muchachos ya basta del el ay Dios mío el compasión fútbol club si él es un ser humano nosotros también somos seres humanos los que nos hemos fumado esta asquerosidad de Manchester United porque nos hemos fumado un Manchester United asqueroso no hay otra palabra con Ten Hag con Solskjaer y por favor con Mourinho también no lo fumamos estoy cansado de leer que con Mourinho éramos una máquina de fútbol jamás en la vida hemos sido una máquina de fútbol en esta década jamás grábanselo en la mente también nos lavamos la cabeza como fanáticos y nos llenamos asquerosamente de mediocridad esa es la realidad hoy del Manchester United y por eso se nos burlan los fanáticos del Liverpool y por eso se nos burlan los fanáticos del Chelsea y por eso se nos burlan absolutamente todos en nuestra cara siento que aquí es entender a los jugadores entender al técnico entender a la directiva cuando carajo nos van a entender a nosotros como fanáticos cuando cuando va a haber una respuesta real de los que están en la cancha los que se ponen la camiseta los que se supone que tienen que representar este club cuando no uno ni dos partidos no hacerlo de forma constante siempre no puede ser el profesionalismo no se negocia y lastimosamente Rashford te podrás desahogar podrás decir lo que quieras no lo vemos en la cancha y eso es lo único que nosotros como fanáticos vemos no nos pidas que veamos más allá no nos pidas que veamos la familia no podemos ver eso lo único que nosotros vemos es el partido de fútbol ni siquiera podemos ver un entrenamiento yo ni siquiera sé si Rashford se está matando el lomo no se está matando el lomo en un entrenamiento no lo sé yo lo único que puedo ver es el partido de fútbol y te garantizo Rashford te lo garantizo te lo garantizo que si te esfuerzas si corres así no te salgan las cosas te vamos a respaldar pero necesitamos ver eso necesitamos que nos deje algo a cambio no una declaración ante un medio que puede ser un punto de inflexión y ojalá lo sea pero es que de verdad ya llegué al punto que me saturé me saturé ya entonces uno entra en Twitter y pobre Rashford o matan a Rashford o vienen para acá los fanáticos estamos en medio del fuego cruzado y lo hemos venido estando todo este tiempo en vez de estarnos peleando con fanáticos de Liverpool de Chelsea ahí están agarrados a trompadas en el chat cuando vamos a pelear con los fanáticos de otros clubes como tiene que ser en un club serio yo de verdad espero muchachos de verdad lo espero con el alma y con el corazón que esta porquería de época se termine de una vez por todas de verdad lo deseo de corazón estoy cansado ya cansado agotado frustrado ya no doy más no veo la hora en que se termine la temporada y venga la nueva directiva y se lleve todo todo por delante todo todos los jugadores que quieran técnicos directivos el que les dé la gana que se lo lleven por delante pero por favor que volvamos a ser un club serio que volvamos a ser un club competitivo que volvamos a ser un club con proyectos que volvamos a ser un club que no tengamos que ir cagados de miedo a Etihad de Stadion a Anfield que es eso está bien que puedas perder un partido en Anfield está bien que puedas perder un partido en Etihad pero es que este partido está perdido a Anfield